¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Correa! ¡Lucas Correa! Fue a presionar arriba. Forzó el error en la salida del conjunto fernandino. Recién le había pegado mal. No pasaron ni 30 segundos. Medio de derecha. La clavó abajo contra el pano. Pasa a ganar Cerro Largo. Correa lo hizo. Y hoy es volante que habitualmente juega defensa. Está ganando el Arachá. 22-0. Mirá que ya hace García. El tío que viene para Correa. El centro de Correa. Y la pelota. Le gana por arriba. Cerro Largo, Deportivo Magdalena. Qué bien que ataca con sentidos. Fíjense. Dele que estaba más lejos. Más desentendido de la jugada. Gana la espalda de Petric. Ataca por ese sector. Galeano con la pelota. Que envía para que vaya Zanabria. Controla el pluridense. Marca Correa. Mente en el pasado frente al graucio de Pantanos. Aquí está la espalda de Pereira. Miren el arranque de la jugada. Vean. Sin querer. Va sobre la pelota y termina pisando al rival. Aquí está la repe. A ver. Cabeza de Correa con mandíbulas. Mandíbulas. Pelota para Zanabria. Sin troc. Rebota en Correa. La recupera Zanabria. Pelea y gana Correa. Correa. Y ahora. Lozano. Dirí. Oh, Reberén. Y otro termino pegando en el brazo del nigeriano. Toma el hombre. Queda solo Marco Ruben. En el primer escalón del área. El centro le viene. Arriba Correa. 9. Otra vez Alain García. Ahora Correa. Por afuera. El gocetino. Este es la Stoll. Correa. Oh, ahí está la plana. ¿Lleva tarde? Lo lleva puesto. Ahí está Correa recuperando. La lleva el 14. A costa abierto por la derecha. Va a llegar al fondo Brian. A la carrera, al centro. Otra vez para Sosa. Está recuperando la pelota Ramírez. De costado ahora sobre la derecha. No, no. No, no. No, no. Ramírez con la raza. Está en la lista de sacar Deportivo. La recuperaba Correa. Especiona ahí Deportivo Maldonado. Toma Correa. La saca. Que por rival. ¿Cómo se está? Bueno, al principio de Correa. ¿Qué se manda? Eso hacía Anchinga. Arriba, que va quitándose. Bueno, así con la pelota de Correa. Mira, centro. Que despeja bien de cabeza el fondo Romero. Lucas Correa que llega de frente. Tocando a la derecha para... El centro que va. Abierto. Cabellazo de Correa. Aguirre. Todo el arquero Brinegro. El centro es muy bueno. Y el movimiento del jugador de Cerro Largo también. Porque queda solo. Mirá, lo pierde absolutamente Maxi Oliveira. Y cuando lo pierde, el cabezazo es tremendo. Y la tapada de Aguirre es muy buena. Con las palmas hacia el otro lado. Pero aparte, Seba, está muy de oreja. Casi. Entonces, otra vez, furtado el centro que viene. Cabezazo de Correa. ¡Gol! 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 De Cerro Largo Correa. Durmió la siesta. La defensa de Plaza Colonia. Apareció por el segundo palo para definir Correa. Nada que hacer para Dawson. ¡Gol! 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 Captura. Areso. El taco de Matías. El rebote. Pelea Areso. No hay falta. No hemos de perder nunca esta incidencia de ataque. En conjunto a Gacham. Por un discoordinado. Acá está fuerte el jugador de Cerro Largo abajo. Para mí no faltaba. Derecho. La pilota. Corre Verón Lupe. Centro para Nandén Al córner Metiendo para De Los Santos Anticipi gana Correa Toca Damián García El juego viene a Maxi Silveira Escapa el once Va Maxi Lo aguanta con el cuerpo Luca Correa Y llega El juego se reanuda La pelota va para el área de Cerro Largo Lo devuelve Luca Correntro Corre Nacho Sosa Llega Correa en el anticipo De Bayron Castillo Va el ecuatoriano Trena Bayron Urbana marca, mete el envío Llega Correa Un surdazo fuerte a la mitad del terreno Estoto Núñez que la baja Largo para que corra Mallada Llegó Correa Para descargar atrás Viene nueve Va Franco González Al medio Silveira Atento Rivero Devuelve Octavio para Juance Acá viene Rivero Acelera Juance A la pelota Dice el árbitro A la pelota Correa Rabino Ya juega Rabino Intenta billar Le mete Magallanes Le levanta billar Correa Me gira en bolsa Artless I.O Lucas Hernández El centro La saca notable Lucas Correa Y hay falta de Arezzo Dice el árbitro A Bel Arezzo se repostaba Le está pasando lo mismo con él Después ejecutó mal el centro ¿Verdad? Arezzo El centro Y saca la pelota En el fondo Lucas Correa Joder a lateral Para Peñarol González Buena presión Buena marca de Lucas Correa Rabino El tío Buena herd Fútbol ¿Qué es lo que va a hacer? El envío de Pereira Cabezazo de Correa Llega a Brasil ¡Gol! ¡Gol! La intención de Aguirre de armar un plantel y un equipo nuevo Levanta Correa Cabezazo de Guzinoida ¡Cuidado! ¡Viene! ¡Gol! 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 Gracias.